Vamos a pasar a la provincia de Monteplata y es específicamente en el municipio de Peralvillo donde la carretera de la Guasuma fue bloqueada a modo de protesta para que la reparen. El INDE la cruz estuvo en el lugar y nos preparó este reporte. Presidentes de la comunidad de la Guasuma bloquearon la mañana de hoy la principal vía de acceso de esa comunidad en demanda de que las autoridades dispongan cuanto antes la reparación de la carretera Peralvillo-La Guasuma. Estamos hartos de promesas. En estos días no hicimos un movimiento y el señor alcalde prometió una semana y tampoco. O sea, nosotros estamos aquí indolentes. Nosotros somos una zona demasiado productora que pagamos impuestos al gobierno. No sé por qué nosotros se nos maltrata tanto. Que cae una salinita por ahí, nadie puede cruzar por ahí de Rebaloso. Y nosotros estamos esperando y no nos vamos a aguantar aquí. Nosotros no vamos a permanecer aquí todo el tiempo. Hasta que no nos resuelvan este problema aquí en el camino de nosotros. Si llueve, mujeres embarazadas ha habido que hacerle parto como se hacía en tiempos antiguos. Como le llama la comadrona, con testigos. La promesa de gobierno nosotros la estamos esperando. La promesa ya nunca ha sido cumplida. Todo el tiempo promesa y promesa y nosotros esperando. Al lugar se presentó el alcalde municipal Andrés Concesión, alias Peluquín, a prometer lo mismo de siempre. Cuentos, cuentos y más cuentos. Desde la provincia de Monteplata, el IN de la Cruz, NCDN.